saludos a todos y bienvenidos al estudio hoy nuevamente aquí con una mini cápsulas nuevamente empoderando con rimar obviamente ya este sería nuestro cuarto vídeo creo que sí cuarto vídeo así que si no has visto los primeros vídeos te recomiendo que vayan a la área de los vídeos y los busques de todas maneras vamos a poner un enlace para que veas nuestros vídeos por lo menos el primero y sigas viendo todo lo que hemos estado compartiendo bueno vamos rapidito al tema que quiero hablar hoy ya hablamos de cómo comenzar tu negocio ya hablamos de descubrir tu nicho ya hablamos de conocer tus proveedores y todas esas cosas pero quiero hablar algo bien importante y en nombre necesitamos un nombre y eso es muy importante en mi caso les voy a contar cómo fue que yo hice rimar art studio ustedes saben que mi nombre es remy y entonces yo quería como que combinar mi nombre con la palabra arte o art en inglés y entonces esté ahí que sale rimar pero entonces me gustó el nombre dije ok rimar es remy obviamente en mi apodo y personas bien pero bien 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 ha llegado a mí me dicen rem entonces este pues yo dije ok rimar aquí ya lo tengo perfecto pero entonces me quedé como que corta porque decía rimar pero entonces yo decía que es lo que yo estoy haciendo y entonces pues pusimos art nuevamente o sea que se repite la palabra de arte para que ustedes vean rimar art y estudio obviamente porque tenemos un mini estudio donde yo creo arte donde yo creo mis cositas pero yo quiero que ustedes estén bien conscientes a la hora de hacer su el nombre de su negocio o lo que ustedes están emprendiendo que tengan un nombre obviamente que tenga peso o que que tenga valor a lo que le dé valor a lo que usted esté haciendo eso es bien bien importante porque yo tengo chicas que me dicen a este la muchacha de rimar o mira me enviaron de este una muchacha que cogió unas clases con rimar ya ellos no dicen rimar al estudio pero dicen rimar rimar se se queda ahí en el nombre de la persona porque ya uno va creando como que esa 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 vamos a decirlo así identidad 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 y de tu negocio ok así que es bien importante eso otra cosita que quiero discutirle es bien importante hablamos del nombre pero hablamos quiero hablarles de emails cuando usted lo primero que vaya a hacer tenga un método de correo de comunicación con sus clientes ya sea su teléfono y ya que ya sea su email en mi caso yo hice el rimar al estudio a chile un punto com que el nombre de mi negocio a chile un punto com obviamente estoy utilizando un himno de gmail porque número uno si sus proveedores se van a poner en contacto con usted y usted le envía un email a un proveedor o le envía un email a una persona automáticamente le dice rimar al estudio o el nombre de su negocio o sea que ya saben la persona de quién está enviando el email bien importante cree en su email cree en su cuenta porque ustedes no saben en un futuro si esto le va súper bien y entonces yo te como que empieza a cambiar nombres empieza a abrir cuentas de y y me dime no usted abre esa cuenta decidió su nombre le gustó su nombre esto es lo que usted quiere abrazo cuenta de email muy importante esa es una número dos números de teléfono en mi caso en mi caso y yo empecé con mi celular personal que empezamos con mi celular personal y obviamente pues sigue a veces recibo llamada en horas no laborables pero entonces pues yo manejo eso de que el teléfono pues se vaya de cierta hora a cierta hora pues yo no contesto llamadas obviamente pues yo también tengo calidad de vida familiar pero casi siempre a veces hasta olvido ese contexto llamada pues yo empecé con mi de teléfono personal cuando comencé a dar los talleres presenciales tuve que sacar un teléfono aparte pero entonces con esto del cobit pues entonces yo tenía una línea tenía estaba ya dos líneas de teléfono entonces aquella otra línea nadie me llamaba estaba ahí de esto lo tuvimos que darle baja entonces tuvimos que actualizar todas nuestras redes sociales todos nuestros en los website toda la información con el número personal nuevamente porque decidimos irnos nuevamente con mi número personal porque con el cobit pues para que yo voy a tener dos líneas ahí pendiente cuando ustedes pueden comunicar conmigo a través de mi teléfono personal establezca horas de trabajo en horas de trabajo es bien importante yo sé y lo digo por experiencia propia yo soy el tipo de persona que a veces si usted me escribe a mí 2 de la mañana obviamente no le voy a contestar pero si me escribe a las siete y media de la noche pues entonces me entra como que esa urgencia de contestarles muchas veces lo hago muchas veces no y descanso y tengo mi tiempo de con mi familia pero establezca este obviamente las horas de contestar el mensaje porque a veces no es porque uno no le quiera atender a usted pero como pequeños comerciantes que estamos comenzando ahora que estamos haciendo nuestro negocio pues uno quiere como que acaparar todo pero a la misma vez se convierte un poco a veces estresante para nosotros lo que pues obviamente yo les recomiendo que tengan un horario para contestar el mensaje porque pues de eso depende también la calidad de vida que usted le dé a sus familiares otra cosa que me gustaría discutir con ustedes todos comenzamos compartiendo casi siempre yo creo que el 95 por ciento de las personas comenzamos compartiendo las cosas con nuestros familiares y amigos en las redes sociales redes sociales tienen a ser un poquito controversiales en muchos aspectos pero si se manejan con cautela y se manejan con respeto usted puede tener el mayor éxito que usted puede imaginar es tremenda herramienta se tiene que usar sabiamente y obviamente pues embarca muchas cosas en las redes sociales que quiero explicar a ustedes hoy como por ejemplo empezamos usted empezó compartiendo sus cosas con sus amigos en vamos a decir facebook en instagram donde ustedes quieran la red social de su que sea favorita de usted entonces yo en lo personal digo que yo quiero salir del círculo de mis amigos pero yo quiero también abarcar a otras personas déjame intentar abrir una página nosotros acá déjame intentar abrir una página un fan page lo que le llamo es un fan page o en instagram una página designada obviamente cuando usted abra su página el mismo nombre que usted le dio por favor haga esto también en su página ok entonces vamos a ver vamos a empezar por ahí abrió su página y empieza a compartir sus cosas empieza que uno siempre invita a sus amigos claro está y es bien importante invitar a sus amigos a sus páginas porque ellos fueron sus primeros clientes y ellos son los mismos que les siguen refiriendo ustedes otros clientes y otras cositas así por ende las redes sociales si funcionan si se usan nuevamente adecuadamente como debe ser Disculpen en mi caso en mi caso yo las utilizo yo las utilizo para hacer las promociones de mis talleres de mis talleres y cuando las utilizo para hacer las promociones de mis talleres obviamente obviamente utilizo hacer sponsors sponsor es que yo pago un advertisement obviamente para poder llegar a el lugar en este caso puerto rico porque el 99.9 por ciento de mis clientes son de puerto rico pues entonces yo dirijo mis publicaciones y mis pagos de advertising para puerto rico yo sé que es mucha información pero esto ya es cuando mire usted está generando mire mucho cachín cachín como decimos por ahí que ya usted está mire diciendo que yo puedo invertir en publicaciones pagadas aunque puede invertir en publicaciones pagadas pero mientras usted no esté familiarizada con eso no quiera adentrarse en ese mundo de publicaciones publicaciones pagadas por el momento abra su cuenta de facebook ponga en su cuenta de facebook o en su cuenta de instagram el email con su negocio el número de teléfono todos los datos donde lo puedan conseguir ok y empiece a compartir sus cositas ahí también pero divida divida que es algo que yo lo quiero decir divida y va a llegar un momento que lo ideal es que usted divida su cuenta personal ok su cuenta personal de facebook o instagram o cualquier red social de su negocio ok más profesional usted va a conseguir más clientes obviamente ya usted no tiene que estar compartiendo las cosas en su página personal digo siempre y cuando si usted lo desea hacer lo puede hacer porque a veces yo comparto de mis cosas de mi negocio no lo hago mucho porque tampoco me gusta como que a acordar a mis amigos con mis cosas de mi negocio pero si deben en cuando porque no es una manera de yo promocionar me gratis ok porque esto es promoción gratis número 3 número y cuarto y último cuarto y último es una tremenda herramienta si la sabe utilizar porque porque hoy día facebook tiene una parte donde usted por ejemplo si tiene unas publicaciones tiene un calendario donde usted va y dice tal día tal día tal día voy a publicar esto a tal hora tal hora tal hora tal hora o sea son herramientas de trabajo que si usted es de signo un día de decir ok voy a publicar 4 artículos nuevos que estoy haciendo o voy a hacer un premio en de un producto y este día va a ser el día que va a salir el producto usted todo lo hace en el calendario de facebook de la página y usted se olvida eso ya a los tres días y por ejemplo hoy yo tengo esta publicación que estamos grabando hoy yo hago mi editar y yo hago todo y una vez que todo esté listo y cuando yo me voy a facebook el día que yo quiero sacar mi vídeo que ahora lo estamos tratando de hacer lunes y miércoles pues entonces yo le pongo la publicación en facebook que los miércoles va a salir este vídeo y yo me olvidé de eso o sea que aproveche también las herramientas que tenemos disponibles porque éstas son cosas que nosotros no teníamos ni hacen ni 10 y 15 años atrás o sea antes nosotros teníamos que ir puerta por puerta tocando y por referidos verbales de que gente te compraba los productos que todavía se utilizan que todavía se utiliza pero que si tenemos las herramientas porque uno tiene salas en nuestro favor así que recapitulando por favor nombre de su negocio haga un brainstorming de su negocio que vaya basado a lo que usted vaya a hacer ok número 2 número de teléfono si usted va a usar su número de teléfono personal pues establezca unas horas para poder atender esas llamadas ok y de cierta hora a cierta hora pues entonces ya es ahora en adelante pues usted deja que salga el voicemail o deja un mensaje número 3 obviamente si va a utilizar sus redes sociales para comenzar su negocio está súper fantástico pero es lo ideal y es lo correcto que eventualmente usted vaya migrando su negocio de su página personal a una página fan page para que usted pueda tener el mejor manejo y se vea más profesional y número 4 y número 5 como les dije utilicen las herramientas de floren las herramientas de facebook o de cualquier red social que usted tenga para llevar el mensaje de lo que usted está obviamente queriendo llevar ya sea el negocio sus productos su servicio porque aquí no estamos hablando solamente de cosas tangibles que también estamos vendiendo sino también servicios porque usted puede ofrecer servicios de cualquier tipo así que nada con esos tips los estamos dejando hoy no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube firmar al estudio donde vamos a estar hablando y dando consejitos para comenzar nuestro negocio y también se continuamos con las letras bonitas que ustedes tanto le gustan los tips y todas estas cositas que estamos compartiendo y pendientes que próximamente vamos a estar hablando hablando de el marcadeo de sus productos así que los espero pronto chao